A Elena Arroganista García, Álvaro Burgos, Secretario de Desarrollo y Fomento Económico, a mi esposa también, a todos y todas ustedes, a los secretarios, presidentes municipales que nos acompañan, gracias, presidente Eusebio de Goyuca de Catalán, presidenta municipal de Acapulco, muchas gracias por acompañarnos, maestra Adela Román, a todos y todas quienes nos acompañan. Este evento es de los que no tiene uno que cansarse de hacer y lo que le rodea, son acciones verdaderamente importantes, es parte de mejorar el trato, la actitud fundamentalmente de muchos que tienen que ver, que están relacionados con las mujeres. El día de ayer estuvo el presidente de la República en Guerrero, tanto el sábado como el domingo. Saludo también a la presidenta municipal de Coetzala del Progreso, Elizabeth Mendoza, y también al presidente municipal de Iguala, al doctor Jaime Serrera, muchas gracias. Y el presidente municipal de la República, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con él estuvimos primero en Chilapa el sábado y después en Tlapa ayer. El tema de la visita fue el tema indigenismo y sin duda es un tema muy importante, que por supuesto es el sector también que requiere más atención en este tema de la mujer disminuir la violencia. Se tuvo oportunidad de hablar de muchas cosas, pero yo en mi discurso dije algo que quiero compartir con ustedes. Lo que yo dije es que para realmente darle un mejor trato a los pueblos originarios, que jurídicamente se les llama indígenas, pero creo que socialmente son pueblos originarios, es evitando la discriminación. La discriminación para la mujer indígena, para la niña indígena, pero también, por supuesto, tiene enorme resonancia todo lo que suceda en los sectores más desprotegidos. A mí me parece muy importante que todos podamos colaborar en esta acción que se está organizando para que en los próximos días todos tengamos algunas acciones en torno a esto. Tenemos que insistir mucho en todo esto, tenemos que hacer que se entienda que somos muchos, muchas, muchas, muchos, aún los que no seamos gobernantes, un padre de familia, una madre de familia, un maestro, una maestra, un gobernante del nivel que sea, que insistimos mucho en el tema de la disminución, de evitar la violencia hacia las mujeres. Este es un tema importantísimo, es un tema que vale la pena, es un tema de derechos humanos también. Hace un momento estábamos en la reunión de seguridad estatal y le dije al presidente Navarrete Magdaleno que me acompañara, le dije, vente, vamos a este evento, porque este es un evento de la más alta importancia. Cada uno haga una reflexión sobre este tema y llegaremos a la conclusión de que es un tema importante para todos, para la sociedad, para nuestras comunidades, para nuestras familias, para nuestras hijas, para nuestros hijos. Yo tengo dos hijos hombres, no tengo hijas mujeres, con Merce tenemos nuestra familia que son dos hijos hombres, pero la verdad siempre, siempre pienso, siempre pienso en lo complicado que sería para mí haber tenido una hija y saber que alguien la tratara mal. Eso es algo verdaderamente como un asunto, pero yo me pregunto, eso pienso yo, que al final de cuentas soy un actor político modesto, pero importante. Véjense lo que dije. Imagínense las niñas que habitan una colonia popular, una comunidad indígena y algún sector de los más desprotegidos. Entonces, tenemos que actuar mucho en los medios de comunicación, tenemos que actuar mucho en las aulas, tenemos que actuar mucho en los pasillos, tenemos que actuar mucho en la convivencia en la mesa. Siempre mi padre me decía, hijo, la mesa es para convivir, para platicar cosas buenas. Bueno, pues la mesa utilicémosla también para decir la importancia que es respetar a las mujeres. Esto es muy importante y yo creo que es una labor en el mundo, pero por supuesto que es una labor que se hace más importante en países como México, en estados como Guerrero, que tenemos sin duda, así lo dicen los números, una referencia de atraso social verdaderamente preocupante, en la que tenemos que trabajar todos, todos los días. Me parece muy importante que yo les comparta que en la visita del señor presidente de la República ayer hubo temas muy importantes, hubo temas de caminos, hubo temas también del hospital de Chilapa, que esperamos que el Seguro Social con esta nueva institución de salud, de bienestar, puedan tomar el hospital, especialmente por tu región, tú de por ahí eres, ¿verdad? ¿De dónde eres tú, Mero? Son Beltepec. ¿De dónde quedes? De Chilapa, adelante, municipios. Es que, miren, esta vestimenta es de por ahí, de por Chilapa. Y entonces, tratamos el tema del hospital, que es un asunto muy urgido, muy reclamado por la región de Chilapa. Se trató también el tema relacionado con el fertilizante, que yo creo que es un tema que a todos nos interesa en Guerrero y nos interesa que sea mejor. Fue una visita muy correcta, muy positiva, por parte del presidente de la República para con Guerrero. Y ahí había todas las mujeres, porque las mujeres, sin duda, en ocasiones no somos capaces de reconocerle las cosas positivas que hacen alrededor de nosotros. Se les pongo un ejemplo. Ayer estaba yo viendo un ratito la televisión en la noche y vi la serie esta de Hernán, de Hernán, a donde traía cerca a la señora que le acompañó, que tuvo cercanía con ella, que le llamamos Malinche, ¿no? Cómo él le recurre a ella para poderse comunicar con quienes no hablaban el castellano que Hernán Cortés habló. Y cómo la habilidad de la mujer, Malitzin, inmediatamente uno dice, mira qué habilidades tiene la mujer, porque la mujer era quien le hacía la traducción para entenderse, en este caso con los aztecas. Y esto solamente es un ejemplo de las habilidades de las que aquí se hablaban. También vale la pena que no solamente estemos hablando de la no violencia, sino también que aprovechemos para reconocer la importancia de las mujeres en torno a la sociedad, en torno a la familia, porque en la medida que tengamos claro la importancia de la mujer a nuestro alrededor, en esa medida la vamos a respetar más y la vamos a dignificar más. Quiero agradecerles mucho a todos, a todas, especialmente a las autoridades que nos acompañan, presidentas municipales, presidentes, pedirles encarecidamente que hagamos cosas de las que ustedes ya traen planeadas, que hagamos cosas para que esto tenga mejores resultados. Y que en cada oficina, en el Tribunal de Justicia Administrativa, que aquí veo a mis amigas magistradas, en las secretarías, en los municipios, hagamos cosas que tengan que ver para hablar sobre la conveniencia de la no violencia, de lo que representa la mejor convivencia para todos, especialmente con las mujeres, con las niñas. Me parece que es un tema que es permanente, de todos los días, en todo lugar, en todo momento. Quiero finalmente decirles que para nosotros, para nosotros en el Gobierno del Estado, y muy especialmente con mi esposa, es un tema de la más alta importancia y que queremos compartir con ustedes en este día. Nuevamente, mi agradecimiento a nuestro querido amigo Christian Schock por estar con nosotros, porque hoy es un día en donde hay muchos eventos como este, de distinta índole, pero él nos acompaña aquí por parte de la UNICEF, en Guerrero, y eso es de lo más importante. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo a todas las mujeres, con respeto, las niñas, los niños. Gracias, muchas gracias.